qué canon shinobu kocho te cura advertencia los hechos relatados en este vídeo son sólo fantasía creados con el único fin de entretener así es todo lo dicho aquí es sólo ficción arara hola mucho gusto yo soy shinobu kocho soy la que atiende este lugar me acaban de informar que estás muy lastimado deja reviso estos documentos ya ya mira estoy viendo que tienes lesionada una costilla y también tu pierna derecha voy a ponerte un poco de yes ok disculpa el ruido de la máquina de escribir es que ya está un poco viejita ok mira lo que te pasó es que tu pierna se fracturó totalmente te pusimos un poco de anestesia ahorita vendrá hoy para traerme las cosas que necesitamos si te voy a preguntar algunas cosas ok voy a anotar en tu expediente cuál es tu nombre ok a cuántos años tienes ok quiénes serán los integrantes de tu grupo con los que ibas tan giro ok no es que muy bien a ellos no les pasó nada aunque mira todo esto es para tu expediente te sabes tu tipo de sangre ok ok deja esto lo anoto acá muy bien si es un poco tardado llenar todos estos formularios pero yo le paso mis expedientes para que los revisen ok bueno mira ya la anestesia está pasando efecto y te tengo que arreglar ahí te voy a dormir tantito y cuando abras los ojos ya va a estar todo perfecto ok me firmas aquí y acá ok mira así adelante hoy pasa te van a inyectar un sedante cuando tú despiertes ya vas a estar pues con todo el yeso y todo ok arara pequeño dormilón como te encuentras ya todo está súper bien el patrón vino espera que te encuentres mucho mejor dijo que cuando ya salgas de alta vayas a verlo inmediatamente ya le pasé tu expediente y le dije que por lo menos tienes que estar 13 13 ay perdón ya no veo bien tres semanas fuera si tres semanas sin hacer absolutamente nada así que no quiero que vayas a misiones voy a empezar a anotar unas cosas que me hicieron falta intentaré no hacerte ruido ok oye ya no te pregunté si tenias familia para mandar a algún a alguien a que avise en tu casa ah mira aquí en tu expediente me dice que tienes a tu abuelita quieres irte un tiempo con ella las tres semanas no te preocupes esas son pagadas así que si quieres le aviso si mira aquí tú te vas esas tres semanas y el patrón se encarga de que no te falte absolutamente nada y cuando tú te sientas mejor ya te puedes incorporar otra vez primero te voy a dar unas sesiones para que puedas mover al 100% la pierna eso sí te va a costar pero estoy segura que pues vas a lograrlo ah ya te estás quedando dormido mira mañana seguimos hablando ok déjate apago la luz y me llevo todo esto descansa descansa tú no te preocupes mañana terminamos todo ok bye hola gracias a todas las personitas que participaron en lo de la intro bueno aquí voy a anunciar a las ganadoras que son tres lugares primero segundo y tercero si ustedes están entre esa lista vayan por favor a mi instagram a mandarme un mensajito para ponernos de acuerdo y el primer lugar es para hermes guión bajo 13 que me mandó el vídeo a mi instagram el segundo lugar es para josefino el tóxico que también me mandó el vídeo a mi instagram ese es el segundo lugar y ahora vamos con el tercero el tercer lugar es para kelly si ustedes están entre estos primeros tres lugares favor de mandarme un mensajito a instagram para ponernos de acuerdo muchísimas gracias y hasta luego y hasta luego Gracias.